Sinaloa tuvo una ligera recuperación de empleos formales registrados ante el IMSS al tener en febrero un total de 4.077 nuevos puestos de trabajo respecto al mes anterior, lo que representa un crecimiento del 0.7%, mientras que a nivel nacional el crecimiento fue del 0.6%. De acuerdo a las cifras del IMSS, indican que en Sinaloa hay un total de 581.325 trabajadores asegurados al mes de febrero de 2021, que representan el 2.9% del total nacional de empleos formales. El secretario de Economía de Sinaloa, Javier Lizarga Mercado, reconoció que pese a esas cifras todavía no se han recuperado los empleos que se perdieron el año pasado, ya que al hacer la comparación de febrero de 2021 con febrero de 2020 se tiene que se perdieron menos 6.485 empleos ante el IMSS, mientras que a nivel nacional la pérdida fue de menos 676.598 empleos durante la misma fecha. El sector restaurantero ha sido perjudicado, nosotros sacábamos una cuenta en la mañana de 18.400 más o menos que traemos ahorita, contra 21.500 que traíamos el año pasado, exactamente al mes de enero creo, se lo sacamos con respecto a enero de este año, pero así vamos más o menos, como unos 4.000 empleos son solo de ese sector, del sector restaurantero. Y bueno, también el tema del alojamiento de hoteles, se me olvida, ese sector se ha visto perjudicado y en particular también el sector de la pesca de alta mar en Mazatlán, ahí sí se perdieron alrededor de 4.000 empleos también. La tasa anual de crecimiento del empleo en Sinaloa al segundo mes de 2021 fue de menos 1.1%, mientras que a nivel nacional fue de menos 3.3%. Solo los estados de Tabasco, Baja California y Chihuahua presentaron una tasa de crecimiento positivo. Lizárraga Mercado agregó que bajo esa tendencia se espera que para el tercer trimestre de este año se logre un crecimiento positivo en la generación de empleos como se tuvo en 2019 antes de la pandemia del COVID-19. Para Meganoticias informó Héctor Gil.